hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo pues bueno como todos saben he tenido un tiempo de que no estaba subiendo vídeos ya que no se ha soltado no se ha soltado demasiada información pues bueno como pueden ver este sería ya no sería el avión en general el que estaría lo que es lanzándonos los botiquines si no este sería este tipo aerodeslizador aeroplano no tengo la la forma de cómo o el nombre de esta de esta nave no me acuerdo muy bien si ustedes lo saben aquí en la caja de comentarios pueden dejarme su opinión y bueno aquí podemos ver cómo es que la nave va a estar dejando ya lo las armas ya no va a ser una caja en general es algo muy bueno porque puedes sólo llegar y obtener las armas y evitar que te maten en el intento de tanto la wm como el lanzapapas o algún tipo de arma bueno también para muchos que han sido veteranos yo mejor muy bien de esto porque fue para lo del evento del mundial de 2014 y este huevo que tenemos ahí enfrente se podría decir que fue para el pase élite de cazadores de dragones pues básicamente ahora tenemos estos dos estos dos como que eventos fusionados dentro del lobby aquí puedes ver algunas cosas que se van a estar viniendo ya al juego tanto como una nueva incubadora al parecer van a estar regresando el evento va a venir una look royal rápida de tanto de los payasos como de las scar ahora también algo que muchos andaban nos deseando y muchos queríamos que se implementara el juego era de que esta moto pudiera en lo que llevarse a dos personas pues creo que garena no se ha escuchado aunque no literalmente porque aún no he hecho nada casi nada con lo que son los hackers pero bueno aquí tenemos la moto para los que tengan una skin va a estar más chido yo creo que se mataron a alguien va a ser un poquito chido porque ahora puedes llevar a dos personas me gustaría que implementarán la opción a disparar en esta en esta motocicleta aquí tenemos lo que es la nueva mascota y es una de estas nutrias es una nutria pues bueno básicamente la habilidad de esta mascotita que podemos ver en alguna de las skins que va a estar que va a estar trayendo te voy a mostrar una imagen más adelante cuáles serían las skins que estarían viniendo para esta nueva mascota pero que tenemos esta mascota que es una nutria pues ahorita en este momento te voy a estar y leyendo lo que dice su habilidad doble grasa al usar la pistola de tratamiento o el botiquín al recargar al recargar también recuperarás algo de vida la cantidad de vida recuperada de 35 por ciento aquí te muestro algunas de skins que estaría trayendo en esta nueva mascota pues también otra noticia que creo que creo que te digo garena nos está escuchando pues implementó en el servidor avanzado o en indonesia pues básicamente ya garena implementó lo que es esta skin que normalmente terminó siendo un hack pues ahora creo que garena nos va a cumplir ese deseo de tener el dragón al lado además de esto tenemos unos ítems de próximos eventos a venir puedes pausar y ver qué ítem es lo que viene puedo ver uno de pascua además de esto como pueden ver lo que es duelo de escuadras pues básicamente ahora estaría en lo que es calajari pero hay otra 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 cosita además de esto pues déjenme decirles que se estaría implementando dos nuevas armas con dos nuevos habitamentos a este nuevo mapa de duelo de escuadras que es las bombas de humo como normalmente sabemos las bombas de humo eran unos tanques pues ahora son bombas pues puedes verlo en lo que es en el inventario aquí te muestro lo que es este nuevo modo de subir de ranking pero déjenme decirle que no es el ranking normal si no es un nuevo modo de ranking que se implementaría en escuadra aquí te puedo mostrar una imagen donde puedes ver específicamente al lado del modo es el modo normal y el modo clásico donde puedes escoger tu mapa puedes ver que hay cuatro skins de lo que es de la free fire series pues ese sería el evento del subir de rango en escuadra pues aquí te presento algunas máscaras de que bueno en vídeos anteriores ya los había mostrado pero aquí hay una de las máscaras que estarían viniendo en futuras skins o verdad y lo que son los de ragnar o puedo ver la cabecita del bulldog o del puk que me gusta demasiado pero también se vienen ahí mismo las skins que estarían viniendo para pascua o si no me o si no me equivoco pero ahí puedes ver esa esa cabecita de rabbit pero los que han jugado rayman pues ahí estarían viendo esa cabecita de del rabbit también vi también lo que es la máscara pueden pausar la imagen o regresar ahí pueden ver la máscara de la nueva incubadora que estaría viniendo pues aquí te presento lo que son las skins de pascua tanto de hombre como de mujer pues como todos ya saben creo que este evento está próximo a venir y estas serían las skins que estaríamos recibiendo en algún tipo de evento por alguna por andar rompiendo huevitos aquí te presento la caja que estaré viniendo para pascua y creo que posiblemente si venga pascua estos son dos cajas de muerte o posiblemente sean mochilas no sé tú déjame tu opinión en la caja de comentarios pero son dos cajas de muerte o dos mochilas de los dos siguientes pase elite que estarían próximos a venir también te presento lo que son estas estas si pueden ser cajas de muerte porque tienen muy planta de caja de muerte aquí te presento lo que son o bueno lo que es este paracaídas hermoso y estas mochilas que ahorita te voy a estar presentando cada una de ellas con su nivel que viene por defecto así que antes de ir por las mochilas te voy a presentar este este otro hermoso paracaídas que está hermoso pues vamos vamos a arrancar con las mochilas pues este sería no sería una de las mochilas que te muestran en la imagen anterior pero está muy curradísima ya la vimos en nivel 1 este sería la nivel 2 y aquí te presento el nivel 3 pues dime tú qué te parece esta mochila a mí me gustó demasiado aquí te presento esta mochila básica pues puedes verla en su nivel 1 en su nivel 2 y ahorita la podemos presenciar en lo que es en su nivel 3 déjenme decirles que está hermosa aquí tenemos esta mochila de conejito de pascua creo que van en algún tipo de evento de de recarga puedes ver la mochila nivel 2 o puede venir en algún tipo de evento como lo que fue el conejo de pascua del año pasado aquí lo puede ver en nivel 3 aquí te presento esta otra mochila es algo futurística pero sí déjenme decirles que ahorita las mochilas van a estar muy 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 hermosas y además de un habitamento una cosa implementada que lo van a estar metiendo más adelante que te voy a estar diciendo pues puedes verlas en sus tres niveles y están hermosas también van a estar metiendo esta skin para la skin del astronauta mujer aunque para el hombre no lo han metido me gustaría que era una también tenemos lo que es esta otra skin de creo que va a ser de pascua aún no sé de qué vaya a ser el evento de que va a acordar déjame tu comentario una caja de comentarios quiero decir bueno aquí te presento esta bomba que puedes hacerte el siguiente pase de elite no sé pero es un corazón tipo corazón y tiene tiempo que no le han metido una skin al bate pues aquí tenemos una y está muy brutal también te presento lo que es esta caja de muerte que como les digo puede ser de un pase elite porque el bate está hermosísimo aquí te presento y si mira puede ser de un pase esta es una pared de hielo hermosísima y esta es otra que posiblemente si van a ser del siguiente pase elite que van a estar viniendo ya a lo que es el juego aquí te presento este sartén tanto como el bate como el sartén tú te puedes dar cuenta ninguno de los dos tiene una skin predeterminada además de los dos pases que se vinieron anteriormente y el sartén dorado que es muy exclusivo aquí te presento esta tabla como te digo pueden ser de pase elite aquí te presento las armas o algunas de las armas que pueden estar literalmente dentro del juego tenemos esta mx8 que chicos déjenme decirles que no les puedo decir qué atributos vayan a estar teniendo estas armas que les voy a estar mostrando pero pueden comentar en la caja de comentarios esta m18 es muy fake pero puede ser posible porque aquí tienes aquí te presento una skin que viene para esta arma imagínate los atributos que puede traer aquí te presento una famas esta famas no trae bueno otra vez porque la presentación no trae ningún efecto creo que es una normal pero dime tú qué opinas de los atributos que puede estar traendo aquí te presento lo que es la lanza papas la lanza granadas la destruye traseros la explota culos como tú la quieras llamar aquí está esta hermosa skin de pascua te presento una nueva arma que es la thompson pues aquí te presento cómo se va a ver dentro del juego y déjame decirte que esta arma ocupa balas smg así que la puedes utilizar como un arma de corta pues los habitantes que trae esta arma sería un ástil un cargador y una boquilla o creo que es culata no es una culata un ácido y una boquilla lastimosamente no trae lo que es un cargador no puedes implementarle más balas pero aquí te presento cómo se estaría viendo esta arma dentro del juego déjame decirte que si si le logran meter una una skin de doble de doble carga un chico imagínate las kills que vas a hacer con esta arma pero bueno ahora la mp 40 tiene otro otro competidor se podría decir además porque la escopeta tiene la m18 pues como puedes ver es tanto como de corta y de larga pero de larga distancia tiene el defecto tiene la cadencia de no tener tanta distancia como la mp 40 también te presento la nueva arma que se había mostrado en el servidor avanzado del año pasado pues déjame decirte que la thompson no creo que vaya a salir en esta actualización porque dependiendo de cómo me he dado cuenta de que garena muestra las armas pero literalmente no las entrega en la actualización o en el servidor en la actualización que tiene que venir nos lo muestran en el servidor y además pero bueno se podría decir que de esta la siguiente actualización se está mostrando en lo que es la thompson entonces al venir esta actualización en la siguiente se estaría mostrando aquí te puedo mostrar lo que es la granada de humo pues se cambiaría al tanto el tambo por una granada y aquí estaría mostrándote cómo es que se va a utilizar aunque ya te lo había mostrado en un vídeo anterior pero bueno ahí puedes ver cómo la bomba ejecuta su función vale pues bueno nos vamos con esto tenemos un nuevo habitamento para ocultar lo que es para ocultarnos perdón se me está trabando la lengua que sería esta caja pero para mí chicos es como ver el árbol pero este habitamiento creo que sólo se implementaría en kalahari y como puedes ver tenemos una pequeña función obteníamos una pequeña función en la parte derecha pues ya está muy bien está muy bien pero como les decía el vuelo de escuadras va a estar en kalahari ahora nos van a mover a este mapa porque bermudas o es purgatorio uno de estos dos mapas fue eliminado y bueno sólo lo van a estar dando en tiempos específicos como puedes ver y observaste en el vídeo que te mostré hace poco ahora tenemos la opción de voltear el rostro y poder ver en la parte de atrás de seguir corriendo si te has dado cuenta aún antes de que se haga la actualización cuando estás en modo de previo estás visualizando a una persona puedes ver que cuando salta o estás en gama baja o tienes alguna visualización en baja puedes ver que la cabeza del personaje sea loca pues es porque este habitamiento estaría implementado eso sí en la siguiente actualización pues como te decía ahora el avión ya no sería lo que es el que entregaría el luz sería este airo deslizador o no me acuerdo muy bien del nombre de de esta nave pero como les decía ahora la caja explota y te deja lo que es el luz en el suelo algo que para mí es muy muy ventajoso pues aquí te presento a un videíto recorte el cortito de todo lo que se basta o te mostré actualmente así que de verdad está hermoso espero que de verdad lo disfruten porque la thompson en la pared de hielo lo que es el nuevo avión está muy hermoso garena nos está escuchando y es algo bueno pero me gustaría que hiciera algo con los hackers pues bueno aquí te mostró lo que es la sopeza que te daba ahora la mochila de él de lo que es el paracaídas ahora estaría con la skin de la mochila que llevaría normalmente pues ésta sería la pantalla de carga al momento de entrar a jugar una partida pues también te presento los dos nuevos personajes que es capella y lucas de lucas no se sabe muy bien cuál sería su habilidad pero de capella por ahí hay alguna referencia en el siguiente vídeo te estaría diciendo cuál sería lo que es su habilidad pero mientras tanto te muestro cómo es que se vería capella dentro del juego mucho se dice de que tal vez te pueda aumentar el dp al momento de utilizar lo que son botiquines o armas pequeñas pero también te presento lo que es el nuevo personaje lucas bueno este sería lucas y bueno eso sería todo de él tenemos el nuevo la nueva imagen de lo que es el lobby está hermosísimo y déjame decirte algo que si viene una sorpresa hermosísima y acaban de implementar lo que son creo si no estoy mal cuatro o cinco nuevos emotes que aquí te los estoy presentando este sería speed span o sea si está hermoso me gusta porque está hecho como que con neón las días también tenemos este nuevo baile que si déjame decirte está hermoso y garena se está currando con los nuevos emotes que está implementando así como este siguiente que se viene que es triple kill o triple kill o sea básicamente como que diciendo gracias y por fin hice tres kills no mames me costó demasiado y tenemos este movimiento de manos que para los que hayan visto hasta un paso al frente van a saber de qué estoy hablando también te presento el nuevo paracaídas que estaría viendo al juego pues estamos hicimos te presento estos nuevos layout de subida de ranking que es oro plata diamante platino y heroico te presento las nuevas tarjetas de incubadora próximas incubadoras que estarían viendo pues déjame decirte que la incubadora que te voy a estar mostrando está hermosísima las skins están brutales aquí está la skin de lo que es el atuendo varón épico déjame decirte que la máscara está genial garena se curró en esta incubadora además de las anteriores no estoy diciendo que las anteriores incubadoras sean una caca pero es que esta skin de esta incubadora está hermosísima tanto como la de hombre y como esta que te estoy mostrando que es la de mujer los atuendos chicos garena por fin dejó de subir atuendos robotizados futurísticos y está haciendo una implementación tanto de vestimenta normal con un poquito de futurista no te voy a decir que quitó 100% lo futurista pero se basa más en ropa normalmente que una persona real debería utilizar pero como te digo tanto los las skins de esta incubadora tanto la la más cara como la más barata están hermosas déjame decirte que están hermosísimas están brutales tanto como la mujer como la de hombre déjame decirte que la siguiente incubadora que se va a estar viniendo casi no me convenció y yo soy de amar tanto mucho de las incubadoras y muchas personas tal vez dicen no esto no me gusta está muy feo pero chicos la siguiente incubadora la skin de hombre me dejó siento que podían haber dado más porque en esta incubadora se pasaron se la rayaron demasiado pero en lo que es en la siguiente incubadora perdón si me está trabando la lengua porque carajo se me está trabando la lengua pero la siguiente incubadora la skin de varón no me gustó para nada prefiero la skin de mujer y no la skin de varón aquí te presento cómo están todas las skins pues aquí te muestro la imagen esta sería la segunda o la primera incubadora que estaría viniendo ya pues aquí te presento la siguiente incubadora como te digo a muchas personas es una opinión personal no les estoy diciendo que porque yo les digo que esta incubadora no me gusta a ustedes no debería de gustarles pues estas serían las skins de hombre pues como les digo la skin de hombre tal vez lo que es el vestuario para abajo me gusta el cabello tal vez si bien el cabello lo que si el cabello viene dividido o separado de la máscara me voy por el cabello pero por el gorrito de cumpleaños que trae en la cabeza no me llega a convencer del todo o tal vez porque lo estoy viendo ahorita no me llega a gustar pero al momento de verlo en el juego puede ser que me guste pues estas serían las skins de hombre y aquí te voy a presentar las skins de mujer y déjame déjame decir o dime tú si me equivoco pero la skin de la mujer se ve mucho mejor que la del hombre y no estoy mintiendo ustedes están de testigos y están viendo la imagen en este momento que la skin de mujer se ve mucho mejor que la de hombre pues bueno aquí te presento lo que son las skins de hombre y de mujer tanto el nivel ético como el nivel bajo aunque todas están hermosas sólo lo que cambia es el color de la misma esquina sólo que cuesta menos se puede ser más barato pero cuesta menos y con que tú tengas la más baratita yo me conformo con tener la baratita porque al fin y al cabo tengo una skin de la incubadora y creo que si el cabello viene separado de las skins está un punto a favor también te presento estas otras skins que van a estar viniendo sería como un policía de de Inglaterra no de aquellos que se quedan parados y no sé nada y bueno aquí te presento estas otras dos skins que pueden ser de pase élite dice motor cuple y estas estas dos skins que te mostré pueden ser de pase élite te presento el aspecto que tendría ya el avión para pascua creo si no estoy mal si sería el aspecto para pascua así que también te presento esta imagen de una posible un posible spoiler de la siguiente mascota que estaría viniendo a free fire que sería un fénix pequeñito aquí tenemos una pequeña imagen de unas posibles skins que estarían regresando de nuevo al juego y está bien para mí está bien aquí te presento algunas bufandas pañuelos que estarían viniendo al juego y una nueva skin que estarían implementando no se pueda subir de ranking en la escuadra creo que sería esta esquina que se implementa pero si está hermosa o creo que este futbolista no sé muy bien chicos déjenme ustedes su opinión en la caja de comentarios que lo que opinan de ello pero si a mí me gusta demasiado aquí te presento lo que es el modo de subir de modo escuadra el ranteo de modo escuadra pero también dime tú qué te parece es lo mismo es lo mismo casi lo mismo también te presento esta skin de robo y al parecer si puede venir algunas quien puede ser la pre orden de la del siguiente pase perdone así que no sé qué les parece y por último que te presento lo que son los pañuelos y el último español a mí me gusta espero que les haya gustado la información espero que me dejen su like compartan suscríbanse y nos vemos chau